Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar Para orbitar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como en fuego su respiración Angustia Dile que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Verre calle las rosas muertas De mi juventud Dile que no puedo más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!